¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Solo dime a dónde vas, ¿qué onda? Bebé, ¿qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Aunque no seas la oficial Quiero serlo, baby, como la primera vida Tú eres una diablo, triple X, triple Z Blacky, blanquita, como la nena del rey Quédate los días pegueados y los holidays Palamberté, todas Perdona que te jodan, pero Extraño a todos los lacos, cojas y Calientitas como Sinaloa y Botellas de cirugas Y aunque la de nosotros se piró Todavía me hablas por Instagram cuando andas con él Pero ni quemba ni smoke, me cae, indique Tú eres hot, baby, como el pique Pa'l carajo, to' el que nos critique Close friend, no me publique A tu nombre yo no para beber La vida sin ti no me pare de joder Que antes de que vuelva a salir el sol Solo quiero saber ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma Rita, mi ex-especial Solo dime dónde vas ¿Qué onda? Bebé, ¿qué más? Botellas de cristal, siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma Rita, mi ex-especial Aunque no sea el oficial Quiero serlo, baby, como la primera vez Tú eres una diabla, triple X, triple C Tranqui, blanquita, como lana de rey Quédate dos días feriados y los holiday Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Me diste decline, baby, ni la American Express Mudo en mi corazón como cuando tenía tres Solito como doctor tres Aunque sea mi ex Y ahora somos tres ¿Quién puñeta tú te crees? Todo lo que quería yo te lo compré Y termina solo como doctor tres Dime dónde va ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma Rita, mi ex-especial Solo dime dónde va ¿Qué onda? Bebé, ¿qué más? Botellas de cristal, siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma Rita, mi ex-especial Aunque no sea el oficial Un cuartito en la suite del Intercontinental